...social y política de la vida y de la relación con las mujeres y de los derechos de las mujeres que están siendo desconsiderados por una visión machista de la sociedad. Entonces ahora tenemos que trabajar en todos los frenes, en todas las direcciones y de también jóvenes. Y es muy temprano porque lo más llamativo es también el concepto de las mujeres o de los otros, de las otras que tienen muchos chicos jóvenes. Me parece que es una urgencia social y hace falta recursos, hace falta educación, hace falta compromiso y sigue siendo un dolor también por solidaridad con tantas víctimas y también para que los culpables pues asuman la responsabilidad y cumplan con la ley que lo tienen.